Al filo de las 12 horas de este jueves 15 de febrero se suscitó un accidente automovilístico sobre el tramo carretero La Trinitaria Comitán en el kilómetro 183 a pocos metros de llegar a la aduana del CAIF. En el percance se vieron involucrados tres vehículos. Comentan testigos que el Spark chocó con la parte trasera del asadero para posteriormente perder el control e invadir carril, en donde chocó de frente con la Toyota. El saldo de este accidente son seis personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.